Por el camino lento a mi cruz Me han disparado un rayo de luz Voy bien herido en su manto azul Voy bien herido en su manto azul Veo sencillamente mi realidad Tan envuelta en este sueño que no quiero despertar Vuelo de luz de fuego y fragilidad Para mi pequeña reina de los días que vendrán Vuelo de luz de fuego y fragilidad Para alegrar al hombre que fui Ha vivo el fuego dentro de mí Con sus fulgores de Panambí Veo sencillamente mi realidad Tan envuelta en este sueño que no quiero despertar Vuelo de luz de fuego y fragilidad Panambí pequeña reina de los días que vendrán Panambí, pequeña reina de los días que vendrá Panambí, pequeña reina de los días que vendrá